Hoy he cerrado una venta de 7.000 euros sin querer. Te digo por qué sin querer, porque estoy haciendo el camino de Santiago, de hecho estoy en un pueblo aquí que es maravilloso, muy especial para mí, donde tuve una revelación divina el año pasado. De hecho, hace poco he pasado por una crisis muy grande y el año pasado tuve las respuestas aquí, en este camino, especialmente en esta casa, y bueno, pues este año no sabía qué hacer, porque al final las crisis son cíclicas, van cambiando, pero van viniendo, o sea, no vamos a escapar de las crisis. Espera que no me veo aquí, pero aquí me dan sol en la cara. Y cuando haces una cosa una vez, cuando haces una cosa una vez, ya lo bueno de todo es que ya sabes qué hacer, ¿no? Por eso yo os digo muchas veces, haz, 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 porque cuando algo funciona, de repente lo único que tienes que hacer es volver a hacerlo, porque ya sabes que funciona. Entonces esto es maravilloso, porque esto nos da unas respuestas increíbles, nos da un siguiente nivel. Lo que te digo, la crisis no va a desaparecer, o sea, vas a seguir teniéndolas, pero si vas teniendo herramientas como venir aquí o cualquier otra cosa que te haya ayudado en su día a salir de alguna crisis, es mucho más rápido, porque yo la otra vez me tiré desde verano hasta octubre, pues como desde julio hasta octubre, hasta que llegué aquí a este camino a buscar mi introspección, mi parada, mis respuestas y demás, ¿no? En este caso, fue en septiembre y la semana pasada fue más, más así, más, subió el volumen, ¿no? De lo que, la vocecita, ¿no? Y al final dije, pues ya está, la semana que viene voy. Y la semana que viene voy lo he podido hacer precisamente por el trabajo que tengo, que es de cierre de ventas, en mi caso para infoproductos, que es lo que estoy enseñando a hacer también. Y simplemente tengo que cerrarme la agenda, ya está. Entonces, cierro la agenda y me vengo aquí. Me da igual, no tengo que pedirle vacaciones a nadie, eso sí, evidentemente, si no vendo, pues no cobro. Pero no tengo que pedirle vacaciones a nadie, no tengo que darle cuentas a nadie, simplemente cierro la agenda y me voy. Y era lo que necesitaba. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Por qué te decía que he cerrado una venta de 7.000 euros sin querer? Pues porque se me ha olvidado cerrar la agenda. Se me ha olvidado cerrar la agenda y así soy. Y entonces, como se me ha olvidado cerrar la agenda, de repente me ha entrado una llamada para hoy. Me entró a las 11 de la noche, me entró una llamada para hoy a las 10 de la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenía margen para cerrarla, o sea, para dársela a otra persona. Se la fui a dar un compañero, una compañera, hablé con el responsable, que como está en Costa Rica, pues podía, o sea, estaba despierto a esas horas. Pero claro, no pueden atender la llamada a las 10 de la mañana, entonces tiene que ser alguien de España. Total, que para sorpresa de nadie, pues no se podía delegar. Entonces, ¿yo qué podía haber hecho? Podía haber cambiado la agenda. Oye, es decir, mira, ha habido un problema, necesitamos reagendar y reagendaría con otra persona y no habría problema. Pero he dicho, pues la hago, total. Y entonces, estando aquí en el camino, le he dedicado 28 minutos a esa llamada y en esos 28 minutos, pues que además no era para ese producto, era para otro. Pero ha fluido así la cosa, ha surgido así, esta persona lo necesitaba y en 28 minutos he terminado la llamada. Y en una hora tenía la transferencia, que era de más de 7.000 euros. Porque bueno, son 7.000 euros el programa, pero como lleva intereses porque lo ha financiado, pues así ha sido, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que es un negocio cojonudo. Es un negocio cojonudo. O sea, es una maravilla. Porque te mueves tú la agenda, te mueves tú el tiempo, te mueves tú los clientes y si incluso en un momento te equivocas lo puedes hacer, lo podría haber cambiado, pero no lo he cambiado porque lo he decidido yo también. Y en 28 minutos, evidentemente, yo no me llevo esos 7.000 euros, pero me llevo un pastel. Pero también yo no lo entrego. Yo no hago la entrega del servicio. El cliente lo gestiona otro, el cliente lo atiende otro o un equipo. Yo ya me desentiendo yo con esta persona, ya no hablo más. Entonces, aprende, aprende a cerrar ventas. Aprende a cerrar ventas para otros, ¿vale? Para ti también, si ya tienes empresa o si tienes negocio. Para ti también, pero aprende a cerrar ventas para otros. Mira qué día hace la madre que me parió y se supone que me iba a dar lluvia todos los días. Aprende a cerrar ventas. Y ahora voy a iniciar un programa para enseñar a cerrar ventas de infoproductos, que es lo que he hecho yo. Evidentemente, las técnicas son las mismas, te valen para cualquier otro producto y demás. Pero yo estoy especializado en infoproductos, que por cierto es el mercado más emergente que hay ahora mismo. Así que, nada, con este testimonio, pues aquí te lo dejo. Cumplo también con mi reto de vídeo diario. De email diario también, te pondré si es en la descripción también, para descargar mis ebooks y apuntarte a mi lista de correo, que ahí estoy sin peinar ni nada. Claro, y la barba irá creciendo. Y la gente a veces me dice, no, porque te tendrías que afeitar, porque tal. Lo importante es que me da igual, que me da igual, porque un vídeo al día en un año hay 350 vídeos, 365. Así que, nada, si te gusta lo que ves aquí, suscríbete, deja un me gusta, déjame un comentario, por favor. Yo soy muy pesado con este, luego no me comentáis. Dejarme comentarios, de qué quieres que te hable, qué quieres que te diga. Yo no me guardo nada para luego venderte. Yo luego, si algún día surge y me compras, pues perfecto. Y si no, si tú me pides ayuda, yo te la voy a dar. Entonces, por favor, escríbeme, dime qué te inquieta, sobre todo en las ventas, en mentalidad, en lo que creas que te pueda ayudar. Y te hago un vídeo para ti solo. Chao.